O sea que ya no nos vamos a tener que ir cada uno por su lado en las noches. No, ¿sabes por qué? Porque vamos a dormir juntos, todas las noches. Y vamos a despertar juntitos todas las mañanas. Todas. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Será que nos alcanza el dinero para comprar una casita? O... Bueno, le voy a poner muchas ganas a los estudios. Te lo juro por esta... A ver si así puedo aportar algo más. Pedro, Pedro, tranquilo, tranquilo. Vamos poco a poco, mira. Bueno, bueno, para empezar podríamos rentar algo en la vecindad. He visto departamentos pequeños que no salen muy costosos y pues... Estaríamos cerca de aquí, podemos agarrar el camión y todo. Mira, mira, Pedro, Pedro, no te preocupes por eso, por lo menos ahora, ¿no? Mira, vamos a esperar a que Rubén y Lupita se casen, se organicen, ¿sí? Y después tú y yo planeamos nuestras cosas, ¿qué te parece? Me acabas de hacer el hombre más feliz del mundo. Y eso es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Gracias. Muchas gracias, mi dama. Gracias.